Continuamos con los dibujos de Ako de esta serie de 1973 quedan dos hojas y dos personajes mas aquí les voy por aquí para que puedan ver y este personaje es aquí de de wow personaje mas padre de Ako que tal y 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